Los faraones ya le buscan sustituto a Héctor Cooper, luego del fracaso en el Mundial de Rusia 2018. Mohamed Salah podría estar bajo las órdenes del técnico mexicano Javier Aguirre. Foto y Mago 7. Compartir el técnico mexicano Javier Aguirre es uno de los principales candidatos para dirigir a la selección de Egipto, que ya inició la búsqueda de un nuevo estratega que sustituya al argentino Héctor Cooper, luego de que el equipo fuera eliminado en la ronda de fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, en el que sumó tres derrotas. De acuerdo con el diario francés L'Equipe, además de El Vasco, Aguirre hay otros aspirantes para asumir las riendas del cuadro egipcio, entre ellos el español Quique Sánchez Flores, el bosnio Bajid Jalil y Jochik y el colombiano Jorge Luis Pinto. Javier Aguirre es uno de los candidatos a dirigir a la selección de Egipto. Aguirre ya tiene experiencia como técnico a nivel de selecciones. Dirigió a México en los Mundiales de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010 y también estuvo al frente de la selección de Japón entre 2014 y 2015, cargo del que fue cesado, luego de que se diera a conocer su presunta participación en amaño de partidos en la Liga de España. Recientemente, El Vasco, dirigió a la Al Guajada de los Emiratos Árabes Unidos, equipo al que dejó después de dos años en el banquillo. Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda. 26 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 En Real Madrid extrañan a Chicharito le llueven elogios. 27 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Exfutbolista Braulio Luna atropella a una mujer, intenta huir y 27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel 29 de abril de 2018 Equipo de la Premier League Lanza oferta por el mexicano Héctor Herrera 27 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 La modelo Daniela Chávez se emocionó demasiado por el triunfo. 18 de junio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 La selección mexicana hace oficial la salida de Juan Carlos Osorio 27 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Yen Durán, la dominicana que sale a cabalgatas con Floyd Mayweather 24 de abril de 2018 La vaselina sirve como remedio anti-edad para la piel 24 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mia sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 ¡Que osolly de 2018 Como nos permitiórir una carga texta por lo que tenemos Para eso, más importantes losία conjuntos leyes a los que les dude Dos por mayores a las healing Y Barán, la RustAS Via eventually En la tarde Dauper Por no Suscribete La lasciana Tu Una Kend mother Dauper La Ordain Dauper Dauper ¡Gracias!